Rita, bueno, no nos hemos visto, pero sí hemos hablado. Feliz año. Igual para ti, igual para ti. Y gracias a todos los que siempre se conectan. Gracias a ti, mi querida Rita. Bueno, cuéntanos, cuéntanos tú que, 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 ¿cómo ves este inicio de año? Bueno, lo veo como siempre muy bien. La gente se recetea, se reprograma, dice, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me propongo este año? Es solo el pasar de, de un día a otro realmente, ¿no? Y comienza luego una cuenta regresiva de 365 años, ¿verdad? Es días. Pero lo que, ah, días, perdón. Sí, años, no. No vivimos tanto. Exacto. Y, y la verdad es que lo que yo recomendaría en este momento es que nosotros hagamos un inventario, hacer un inventario de tus habilidades y fortalezas y oportunidades de mejora es un recurso valioso, Sergio, para tú ponerte en el punto de partida. Porque muchas veces decimos, bueno, este año voy a comprar una casa, este año voy a emprender, este año voy a cambiar de trabajo, este año voy a perder peso. Pero tenemos que, lo primerito, primerito, es hacer un inventario honesto y sincero de mis habilidades, mis capacidades, mis competencias, mis fortalezas, mis oportunidades de mejora. Y en ese inventario sincero que tú hagas, tú vas a decir, bueno, si yo no cambio este hábito, si yo no me preparo en mejorar estas competencias, la verdad es que esto no lo voy a lograr. Entonces, es como que si tú vas a preparar un plato y tienes que poner en la mesa todos los ingredientes, ¿verdad?, con sus medidas exactas, para que puedas tener el resultado que tú ves en la foto cuando te pasan una receta. Pero, ¿qué es lo que generalmente nosotros hacemos? Sergio, nosotros decimos, sí, mira, yo este año emprendo, ¿ok? Dejo mi trabajo, perfecto, ese es un objetivo, es una meta. Pero luego, regresate y di, ok, para yo hacer eso, ¿qué necesito saber, qué necesito hacer yo? Y esa es la parte más complicada, porque esas no son competencias o destrezas profesionales, esas son habilidades que tú tienes como persona, que las tienes que poner en su mejor lugar para tú lograr moverte del punto A al punto B. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ese inventario, sincero, agarren un cuadernito, un lápiz, y di, de verdad, yo pudiera cambiarme de carrera a una carrera donde yo hable con personas. Yo tengo esa habilidad, yo tengo esa paciencia, yo tengo esa capacidad de conectar con esas personas. Bueno, sí, no, déjame preguntarle a tres o cuatro personas que están a mi alrededor. Ya por ahí tú sabes si de verdad ese cambio va a ser positivo o no. Bueno, que yo me quiero dedicar de aquí en adelante a hacer recetas. ¿Alguna vez has notado que te han celebrado cuestiones que tú preparas? Haz ese inventario. Y luego que tú dices, tengo esa habilidad, ¿verdad? Bueno, vas a necesitar invertir para desarrollar las competencias. Porque las competencias, Sergio, son el resultado de todo lo que tú aprendes y te entrenas. Eso lo tienes que hacer, ¿me entiendes? Eso no es por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, a ver si logro entender. Una vez que ya tienes como que dice, o sea, tu recomendación es como que pongamos en el papel. Eso es correcto. Estas habilidades que uno cree que tiene o que tú piensas que son las que tú desarrollas. Pues, no sé, habilidad para hablar, habilidad para conversar con la gente, como tú bien decías. Habilidad para, no sé, para entender mejor. Habilidad para hacer contenido, por ejemplo. Eso es correcto. Eso es correcto. ¿Por qué haces eso? ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es sincerar si ese objetivo y esa meta que te has planteado, Sergio, hace conexión con eso que tú tienes. Porque siempre va a haber como una brecha que tú tienes que solucionar. Pero eso se soluciona con capacitación, con entrenamiento. Como hemos hablado aquí en otras oportunidades, somos la sociedad del conocimiento, todo está en línea. Pero tú tienes que procurar querer hacerlo y tener la determinación. Recuérdate que todos estos proyectos que hacemos desde el punto de vista personal, el poder está en nosotros mismos. No se lo entreguen a más nadie porque es responsabilidad nuestra. Ahora, por ejemplo, reflexiona sobre tus experiencias pasadas, Sergio. ¿Cómo te fue cuando tú intentaste hacer otras cosas? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue tu balance en el 2023? ¿Fue positivo o de 10 cosas que te propusiste lograste 7 o lograste 2? Ok, si logré menos del 50% de lo que me propuse, tengo que hacer un viaje interior. A lo mejor tengo un problema de determinación, tengo un problema de, no sé, de compromiso, de realmente querer hacer el cambio que necesito, pero que no tengo algunas habilidades o destreza. Ya, ya. Eso es lo primero. Lo segundo es identificar tus habilidades técnicas y blandas. Por ejemplo, las blandas tienen que ver con todo eso que yo soy de forma natural, por hábitos, por costumbre, por creencias. Y las técnicas son todas aquellas que yo aprendo. ¿Entiendes? Yo puedo tener una habilidad, se me da súper chévere hablar con la gente y el servicio al cliente, pero luego tengo que desarrollar competencias técnicas, como por ejemplo, ¿cómo es la experiencia del cliente hoy en el 2024? ¿Cuáles son las herramientas que están utilizando? ¿Están desarrollando los CRM? ¿Qué debo aprender yo para que ese proyecto de moverme de trabajo, de experiencia, de cambiar completamente el rubro donde estoy, se me dé? Entonces, como en el inicio del año nosotros nos planteamos un montón de cosas, no podemos, como te digo, hacer ninguna receta si nosotros no tenemos el inventario de los recursos que necesitamos. Otra cosa súper importante, Sergio, que nos cuesta muchísimo, pero que debemos aceptar con humildad, es la retroalimentación. Con tu capital relacional, conéctate y comenta lo que tú quieres hacer. Mira, ¿saben qué? Yo he decidido emprender. He decidido ahorita ser coach. Ok, perfecto, porque tengo experiencia laboral y quiero ser coach en el área de recursos humanos. Bueno, vamos a ver qué te dice. Exacto, primero, por lo menos, digamos, tu círculo más cercano, ¿no? Exactamente, qué sé yo, tu pareja, tu familia, mira, ¿quién sucede esto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen ustedes? Eso es correcto. Claro, eso no te determina, digamos, tu decisión. No. Pues cayó a la, pienso yo, que a la media hora. Pero bueno, podemos concluir o continuar con esta conversación, Rita. Y discúlpame nuevamente. No, no. Otra cosa súper importante, Sergio, es clasifica y organiza, prioriza tus metas. Somos a veces muy ambiciosos al inicio del año y por eso es que hoy en día, cada 90 días debemos de reorganizar qué es lo que queremos lograr y cómo lo queremos lograr. Porque de verdad que con el entusiasmo del fin de año, comienza un nuevo año, nos ponemos ambiciosos. Y si nosotros establecemos prioridades, nosotros vamos a evitar la frustración de que, oye, no lo logré y me voy desanimando, siempre me propongo hacer algo y no lo logro. A lo mejor lo que estás haciendo o la metodología que estás usando, que es hacer tu inventario de habilidades. Lo segundo es establecer tus objetivos y meta de forma consciente y clara. Lo tercero es hacer un plan de acción e ir midiéndolo. No lo hagamos al año, vamos a hacerlo cada 90 días. Primestralmente tú puedes verlo mejor. Y lo otro que yo decía en este programa que vamos a tener hoy al inicio del año, es que vamos a concentrarnos en ser más y no parecer. Porque eso es un desgaste que tiene la gente hoy al día desde el punto de vista energético. Tratando de uno aparentar lo que no es. Hay una presión social y a través de las redes sociales en que yo siempre me tengo que ver bien, me tengo que acomodar bien, tengo que parecer que estoy bien. Déjame sacar solo los momentos en los que yo estoy bien. Pero eso es un desgaste porque tú andas buscando el like y la aprobación externa. Busca tu aprobación interna. Haz lo que tus valores y tus principios te dicen por convicción, que es lo que tú quieres hacer. Para que veas cómo esa energía, ese enfoque y esa determinación van a ir, esos tres recursos fundamentales, enfoque, determinación y energía, van a ir destinados, Sergio, a lograr lo que queremos. No desperdicien el tiempo, que sabes que no lo recuperamos. Ya hoy es 8 de enero. Tantaron 8 días. La energía que necesitamos, no la desgastemos buscando aprobación externa. Porque siempre va a haber el crítico de oficio. Y el crítico de oficio resta energía, Sergio. Si tú te enganchas con ese mensaje. Sí, si le das el poder. Eso es correcto. Tú lo acabas de decir. No le des a los factores externos el poder que no tienen. El poder lo tienes tú. Y yo estoy convencida que si cada uno de nosotros salimos el 20-24 a ser y no parecer, ser lo que somos por convicción, lo que mis valores dicen, lo que mi conocimiento dice, lo que mi convicción dice, lo que los seres realmente te valoran y te quieren, te lo dicen y te lo refuerzan. Quédate con ese, ese es el combustible que tú necesitas para lograr lo que te propongas en el 20-24. Porque como me hemos dicho en otras oportunidades, Sergio, todos venimos equipados con las mismas herramientas. Las oportunidades están allí. Lo que pasa es que no las ves. ¿Y por qué no las vemos? No las vemos, Sergio, porque estamos anclados a creencias, a comentarios, a que esto no es lo que está de moda. O esto no es como la gente debe verse. Déjame ver cómo me arreglo yo para hacer, tratar de pertenecer, ¿verdad? Y no ser. Cuando uno es ser y uno es auténtico, tú vas a pertenecer donde tienes que pertenecer, donde tú te vas a cultivar. Entonces, lo que te propongas lo vas a lograr. Ten la seguridad. Pero vamos a trabajar en el enfoque, en la energía y en la determinación. ¿Y cómo hacemos? ¿Para qué nos ayudan estas tres cosas, Sergio? Aquí esa listica de inventario es honesta, porque yo voy a decir, ok, Rita, tú no eres un atleta, pero todos los años dicen que va a ir al gimnasio. Comienza por dos veces a la semana. ¿Tú me entiendes? Claro. Dos veces a la semana. Sí, sí, sí. Vamos a ser realistas. Sí. En ese inventario pones, oye, yo no soy de madrugar. Ah, entonces sí, voy a cuadrar mi clase a las cinco de la mañana o a las seis. Ya yo misma me estoy poniendo, Sergio, mis obstáculos. Entonces, no es que tú vas a, no es que no vas a hacer el sacrificio de modificar algunas cosas, pero modifícalas conscientemente. Y de esa manera, el resultado va a ser más positivo. Y vamos a acortar los tiempos de evaluación. Vamos a hacerlo en 90 días. Escríbelo hoy. Ya lo que termine este programa, siéntense todos los que amablemente se conectan y nos escuchan. Y escriban, ok, voy a hacer dos cosas. En 90 días voy a lograr dos cambios que me van a acercar a lo que yo quiero al final del año, ¿verdad? Dos nada más, ¿no? Empiecen con 10, 5, 7, voy a tener casa, voy a cambiar de trabajo, voy a estar flaco. No, no, no. Eso no. Ya aprendimos que no pasa. O sea, se realiza. Exacto. Claro. Es que mira, si tú ves tu balance del año pasado, tú te das cuenta que lograste y que no lograste, ¿qué quedó pendiente? Y otra cosa, quiten de esas listas cosas que año tras año se posponen y no se dan. Eso no era por ustedes. Por favor, quítenlo. No lo vuelvan a poner, no lo vuelvan a poner. Tengo, voy a bajar de peso. No, no lo vuelvas a poner. Exacto, exacto. Sé consciente de algunas cosas. Que siempre hay la capacidad de superarse porque tú puedes lograr, como decimos aquí, lo que absolutamente tú quieras, Sergio. Pero, como te digo, es la determinación, es lo que tú deseas, no lo que desea alguien más. Cuando nosotros damos el poder al externo, Sergio, eso nunca se va a dar. Porque tú estás guindado de alguien que tiene su propio proyecto de vida, sus propias metas, sus propios logros, sus propias aspectos que tiene que hacer. Entonces, tú eres como una partecita de eso en el que van a colaborar. Entonces, yo creo que, primero que nada, mucha honestidad. Evalúen los logros del año pasado. Eso te ayuda como guía a decir, fíjate, estas cosas que comencé, que pensé que no iba a comenzar, les tengo que poner más cariño y continuarlas en el 2024. Entonces, la evaluación de los logros te ayuda a eso, priorizar tus metas y tus objetivos es fundamental. Como les digo, no seamos tan ambiciosos. El tiempo es lo que es. El tiempo es el recurso más democrático del mundo. Todos tenemos 24 horas. Tú, yo, todo el mundo. Los más ricos del planeta tienen 24 horas. La verdadera sabiduría consiste en cómo las vas a gestionar. Y lo primero que les diría de todo corazón es que inviertan en ustedes mismos, no en lo que van a decir los demás, en ustedes mismos. ¿Qué los hace mejor persona? ¿En qué debo invertir para mi salud? Mi mente, mi espiritualidad, etcétera. Mira, aquí nos está diciendo nuestra amiga Esther que nos vemos muy bien después de este descanso tú y yo. Me hacía falta, a mí me hacía falta descansar, pero de verdad que, que, que bueno, porque yo también, o sea, yo digamos que yo no, no hice este año resoluciones. Es decir, dije, no las voy a escribir, porque dije, no, o sea, no me voy a poner a escribir porque sé, en otros años lo he hecho, pero este año dije, no las voy a escribir, pero sí sé que lo que tengo en mente, porque al final después, aunque, aunque en realidad la vez, la última vez que las escribí, las vi y dije, bueno, se cumplieron o no. Pero, fíjate tú que hubo algo muy, muy simpático y muy agradable que hicimos en familia. Por cierto, fue propiciado por mi hijo Mauro, en la mesa, en mi productor, que me dijo, bueno, ¿y qué tal si hacemos un balance de lo que fue este año? Excelente. Y así fue, de verdad, que entonces, claro, en el momento no lo teníamos previsto hacer y fue interesante porque cada quien expuso lo que hizo, de cómo vieron ese 2023, si se cumplieron o no esas metas y qué planes hay para este 2024. Y fue muy, muy, muy interesante y de verdad que dije, bueno, hay que pensar. Yo dije, bueno, lo voy a escribir, por eso dije, para retomar lo que comentaba, no lo voy a escribir, pero sí tengo que tenerlos presentes. Claro, fíjate. Fíjate lo que te pasó a ti. Tú dices, no lo voy a escribir porque, bueno, lo escribo todos los años, algunas veces no se darán. Es como, fíjate tú, es como, a veces uno lo conecta como con un estrés. Ay, Dios mío, escribí esto y no he logrado nada de eso. Exacto. Exacto. Entonces tú, imagínate que estás haciendo un plan que se llama Sergio Noveli, para todos los que están escuchando, y diga, mira, voy a anotar algunas cosas que quiero lograr en estos 90 días. Y punto. Como si tú estuvieras en un proyecto que se llama Sergio Noveli, o cualquiera de los que nos está viendo. Tengo que lograr este objetivo, tiene que dárseme esto y tengo que hacer. ¿Qué cosas debo hacer para que suceda? Entonces, cuando hagamos ese ejercicio, tú te vas a dar cuenta de lo que tienes que hacer, que a lo mejor hoy lo estás haciendo, pero no con la intensidad suficiente. Y no lo vemos como resoluciones. Entonces, porque si es una resolución, bueno, yo quiero esto, quiero esto, quiero tener un carro nuevo, y al final de año no se da. Ya llega un momento en que esas resoluciones, ¿cómo se llaman? Resoluciones, que no se dan, te complican el ánimo y las ganas. Y sin ganas, tú no puedes lograr lo que te planteas. Claro. Entonces, cada uno de ustedes titule eso, proyecto Rita Herrera, proyecto Sergio Noveli, proyecto Esther, proyecto todos los que se conectan aquí. Y entonces digan 90 días. En los 90 días lo revisamos. ¿Qué saco? ¿Qué debo hacer? Oye, mira, esto me está funcionando. Entonces lo voy a mantener y lo voy a potenciar. Pero me encanta que hayan hecho ese ejercicio, porque eso es como el balance del año. ¿Cómo quedé con respecto a lo que quise hacer y no pude hacer? Y en ese momento tú reflexionas y dices, ¿pero por qué no lo pude hacer? Y entonces tratas de corregir eso. Y como te digo, en el primer trimestre es como una energía, una cosa así que uno no sabe, porque uno empezó el año. Es como si empezara una carrera. Ok. O sea, es que uno arranca, pero con toda la velocidad. Y muchos arrancamos como caballo y llegamos como burro a la meta. Porque no le ponemos la suficiente, no le damos ese caballo, el cariño que necesitamos para que mantenga ese ritmo y tengamos los resultados que queremos. Yo de verdad que a todos los que están aquí amablemente, como siempre conectado, les digo que nosotros somos capaces de hacer absolutamente lo que nos propongamos. El tiempo, lo que tenemos es que gestionar lo mejor. Nuestras energías, nuestros recursos, otra cosa. Rodéense de gente que contribuya a que tú logres esas cosas y no te diga, ay no, mi gente, tú no vas a lograr eso. Todos los años dicen lo mismo y nunca lo hacen. Esa no es la gente que tú quieres tener a tu alrededor. Porque esa gente en vez de ser destructiva y no destructiva. Pero eso también es una lección. Sí, claro. Total. Esto, este que yo digo, este trío de creo, provoco y permito es responsabilidad mía. ¿Verdad? Yo creo situaciones, yo las provoco y yo las permito. Y eso pasa con nuestras metas y nuestros objetivos que nos planteamos al inicio del año. Tú los creas, tú los provocas y luego permites que pase o no pase. Y eso es una determinación nuestra. Herramientas hay muchísimas, pero nosotros tenemos que ponerle corazón a eso. Y en este nuevo año que ya tiene una semana, miremos hacia atrás y además de seguir comiendo, ¿qué estamos haciendo para cambiar? Ya hoy empezamos todos con nuestro régimen de alimentación como es. Como debe ser. Como debe ser. Para inyectarle combustible a este cuerpito que tenemos. Así es. Te agradezco muchísimo, Rita. Por aquí preguntaban tus redes, las redes de Rita, bueno, de todo el equipo con el que Rita trabaja, es Escudo Consulting. Recuerdan que ella, junto con su esposo, son consultores a nivel empresarial, a nivel organizacional y, por supuesto, también a nivel personal. Los invito a contactarlos y si tienen alguna pregunta o algún comentario que hacerle directamente a Rita, lo pueden hacer a través de allí, de esa cuenta. Ella está pendiente de su, de esta cuenta que es en la cuenta de la compañía, arroba escudoconsulting, sin la e, al principio, sino con ese, escudoconsulting, ahí la tienen igualmente colocada en, en, la dejé allí pues para que la tengan. Gracias, Rita, nuevamente. Feliz año, lo mejor. Feliz año y que no lo detenga nada este 2024. Nada ni nadie. Así es, así es. Amén. Un abrazo. Muchas bendiciones y que Dios te guíe en todo lo que emprenda durante este año 2024. Y usted bendiga. Gracias. Se requiere.